MUEVETE DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO Comienza suavecito Ay, suavecito Sube un poquito Más fuertecito Toma batidora Toma batidora Toma batidora MUEVETE DURO, DURO, DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO MAMI RICO MUEVETE DURO Y dale suavecito Ay, suavecito Sube un poquito Ay, más durito Toma batidora Toma batidora Toma batidora MUEVETE DURO, DURO, DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO MUEVETE DURO, DURO MUEVETE DURO, DURO, DURO MUEVETE DURO, DURO La cadera, muévela Ven que vamos a sudar Media vuelta, otra más Ven, vené a lo ya para arriba Para abajo, para frente Y seguimos con que tal vos Al mambo, al mambo Muévete duro, con que tal vos Batidora, batidora Y ahora vamos a gozar con un poquito de flamenco Palmita, jacón, flamenco Y muévete, palmita Jacón, flamenco Muévete duro Más mi rica, 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 muévete duro ¡Suscríbete al canal! ¡Te gustó, te gustó, te gustó! ¡Muévete duro, muévete duro! ¡Bonita, muévete duro!